Todo lo que haces comunica y eso también incluye lo que no haces. Imagen integral, ese es el tema que vamos a tratar con Carlos Piedraíta, quien además de experto en este tema, también es trainer empresarial y experto en programación neurolingüística. Carlos, bienvenido y empezamos por contar por qué estamos hablando de imagen integral y no de imagen personal como tradicionalmente se decía. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, básicamente el asunto es que si nos quedamos en el concepto de imagen personal, digamos que estamos hablando más desde la estética, es un poco más superficial. Cuando hablamos de imagen integral, estamos hablando de un tema que es mucho más profundo porque estamos excavando o socavando sobre las estructuras internas del ser humano. Es decir, que estamos haciendo un proceso mucho más impactante, donde realmente la gente pueda proyectar desde adentro, cierto, lo que quiere expresar por fuera. Claro. Hablemos sobre esa importancia que tiene esa imagen integral en el campo empresarial de los negocios. Es muy importante, Juan, porque cuando los seres humanos estamos trabajando para una organización, de una u otra forma somos también legitimadores de una marca, cierto. Entonces no es lo mismo trabajar para una empresa del sector financiero que para trabajar para una empresa tipo agencia de publicidad. Cada una tiene una identidad, una esencia particular y nosotros como colaboradores de esas empresas debemos legitimar esa marca también con nuestra imagen personal. Bueno, aquí estamos hablando de que usted es experto en programación neurolingüística y sabemos como apasionados del tema que somos, que eso tiene que ver mucho con las creencias. ¿Cuáles son las creencias más comunes y cómo afectan esa imagen integral, Carlos? Hay muchas creencias en torno a la imagen personal. Una de ellas y de las que más se repite es que la gente piensa que el tema de imagen personal es un asunto netamente de mujeres, por ejemplo, cierto. Que solo las mujeres deben percatarse de su imagen personal o adicionalmente, otra de las creencias es que la imagen personal es un asunto netamente estético o superficial, pero es que la imagen personal la debemos trabajar desde nuestro interior. Ahí está la verdadera belleza realmente. Cuando yo me quiero por dentro, tengo autoconfianza, seguridad en mí mismo, amor propio, eso es lo que proyecto por fuera. Carlos, muchísimas gracias por compartir este tema tan interesante con los televidentes de nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan, por la invitación.